El conocimiento sensible y el intelectual En el ser humano encontramos dos niveles distintos de conocimiento, el conocimiento sensible y el intelectual. Por el conocimiento sensible captamos las cualidades sensibles de las cosas, el color, el sabor, la temperatura, etc. En cambio, por el conocimiento intelectual captamos la esencia o quididad de la cosa. Santo Tomás usa el término quiditas, que viene del latín quid, el qué, qué es esa cosa. Mientras el conocimiento sensible capta accidentes, el intelectual penetra más a fondo tratando de captar la esencia de la cosa. Pero hecha la distinción, es necesario ahora afirmar la colaboración. El conocimiento intelectual humano necesita de la colaboración de los sentidos. Es superior a ellos, pero necesita de ellos. Así, Santo Tomás, siguiendo Aristóteles, afirma que no hay nada en el intelecto que no haya pasado por los sentidos. ¿Cómo es este pasar desde lo sensible hasta lo intelectual? Podríamos distinguir tres pasos, que sean cronológicamente distintos, pero para entender el proceso. El primer paso es la percepción sensible. Los sentidos externos perciben el objeto. Es un acto de conocimiento. Segundo paso, los sentidos internos producen ahora sí una representación del objeto. La representación sensible del objeto se llama imagen. Toda representación sensible es una especie también, pero no impresa, sino ahora expresa. La facultad que conoce, que recibió la especie impresa, ahora la expresa representando el objeto. Esta imagen es elaborada, en realidad, por los sentidos internos y enriquecida con recuerdos, con afectos, etc. El producto final, a veces, es denominado por Santo Tomás fantasma, utilizando una palabra griega. Fantasma, en realidad, quiere decir eso, imagen. En el tercer paso, ahora sí entra directamente la inteligencia. Pero la inteligencia, para entender, necesita recibir la especie inteligible. ¿De dónde la obtiene? La obtiene abstrayéndola de la imagen. La imagen, en efecto, contiene en sí, en potencia, como escondida, la especie inteligible. Lo que hace la inteligencia es, entonces, extraerla de ella, abstrayendo. ¿Qué quiere decir, entonces, abstraer? Vamos a intentar explicarlo de varias maneras. Por un lado, abstraer es extraer, es algo así como extraer. La inteligencia extrae de la imagen ese contenido inteligible que estaba escondido en ella. O si no, abstraer es actualizar. La inteligencia actualiza la especie inteligible que está en potencia en la imagen. ¿Sí? O si no, abstraer, ¿qué es? Es tomar lo esencial de las cosas, las determinaciones esenciales, dejando de lado las accidentales, que son las propiamente sensibles. O si no, último intento, abstraer es separar, separar la forma inteligible de la materia en la cual está realizada, incluso individualizada. Entonces, al separarlo, se obtiene la actividad o esencia universal de la cosa. Ahora, si observamos bien este proceso, en él la inteligencia humana cumple dos funciones bien distintas. Una primera función consiste en actualizar la especie inteligible. Esta función, santo Tomás, la atribuye al intelecto agente. Es una expresión clásica que designa una facultad cognoscitiva cuya función es precisamente esa, actualizar la especie inteligible que está en potencia en la imagen. Pero la segunda función es recibir esa especie inteligible actualizada por el intelecto agente y, informada por ella, producir el acto de conocimiento intelectual. Esta función, santo Tomás, la atribuye al intelecto posible. O sea, posible significa en potencia, el que recibe la especie inteligible y produce con él el acto de conocer. Ahora bien, para santo Tomás no se trata simplemente de dos funciones distintas de una misma facultad, porque estas funciones son tan diferentes, incluso en cierto sentido opuestas, que no permiten que la misma facultad la realice. En efecto, una de las dos facultades es la que actualiza la especie inteligible, la otra es la que es actualizada por la especie inteligible. Entonces, son realmente dos facultades distintas, aunque de una única parte intelectual nuestra. Habría que agregar, para redondear, completar un poco el tema, que el intelecto posible, al realizar el acto de conocimiento intelectual, también expresa la especie inteligible, formando el concepto, representación intelectual de la esencia del objeto. El concepto es, entonces, especie inteligible expresa. Así como la imagen es especie sensible expresa, el concepto es especie inteligible expresa, representación del objeto. Pero otra vez, el concepto no es lo conocido, sino aquello mediante lo cual conocemos la realidad. Es decir, mediante las especies inteligibles, el intelecto lo que hace es captar, percibir la esencia de las cosas. Incluso Santo Tomás usa a veces el término intuir, pero en sentido original latino de la palabra. Intuere es ver, porque es como una cierta visión intelectual de la esencia. Faltería agregar ahora, para terminar, que en la medida que esa esencia sólo está realizada en una realidad concreta, en un objeto individual, la inteligencia, para entender mediante la especie inteligible la cosa real, necesita unir el concepto con la imagen, volver a la imagen para ver la esencia realizada en el individuo. Pero esto lo hemos explicado en otro video titulado La vuelta a las imágenes.